¡Hola champiñones! Llegamos a jueves y hoy os hablamos de todas las novedades que nos dejó anoche el Nintendo Direct. Nintendo Switch y Nintendo 3DS recibirán una gran cantidad de juegos durante los próximos meses y en los próximos minutos te resumimos todo para que no te pierdas ni un solo detalle. El primero de los juegos en aparecer fue Xenoblade Chronicles 2, que confirma su llegada para el próximo 1 de diciembre. Trasladará al mundo de Alrest, que se encuentra en la espalda de titanes de grandes proporciones. Estará disponible con dos ediciones, la estándar y una exclusiva con una caja metálica, libro de arte y banda sonora. También podrás conseguir un mando Pro Control con motivos del juego. Una de las sorpresas fue el desarrollo de un nuevo RPG de la mano del equipo de Bravely Default. Su nombre provisional es Project Octopath Traveler y llegará a las tiendas el próximo año. Un RPG con estilo visual pixel art y ocho personajes distintos. No olvides descargar su demo gratuita. Bethesda continúa su alianza con la consola híbrida. Tras confirmar que Skyrim debutará el 17 de noviembre, confirmó que Doom y Wolfenstein 2 The New Colossus llegará durante los próximos meses, ¿Preparados para esta ración de shooters portátil? Kirby Star Allies, la próxima aventura de la icónica bola rosa, presentó nuevos detalles de su llegada a Switch. Ya sea jugando en solitario o con hasta tres jugadores más en cooperativo, podrás disfrutarlo a partir de primavera. Otro juego que llegará en ese periodo será Dragon Quest Builders. El sandbox basado en el universo de la famosa franquicia traerá modalidades de construcción libre y la posibilidad de aumentar la velocidad de la partida. Nintendo no olvida a los jugadores de Splatoon 2 y trae más contenidos gratuitos. El jardín botánico regresa al multijugador y podrás descargarlo el próximo 16 de septiembre. También se añadirá el escenario canal Cormoran y el arma para tintas maxi. ARMS incorpora nuevo contenido a través de una actualización gratuita que mejora diversos aspectos del juego, como la posibilidad de configurar los botones del mando o añadir a Lola Pop como personaje jugable. El museo Fire Emblem Warriors confirmó un nuevo personaje también. Link se une ya al extenso plantel del juego desarrollado por Koei Tecno. Pasamos a hablaros de dos nuevos videojuegos descargables. El primero es Morphe Slow, un shooter multijugador en el que aumentamos nuestras partes del cuerpo mientras derrotamos a otros jugadores. El segundo es Arena of Valor, un juego desarrollado por Tencent y que tras sus pasos por los móviles lleva el género MOBA a Nintendo Switch. Para concluir con Nintendo Switch hablamos del esperado Super Mario Odyssey, que se dejó ver durante varios minutos y que reveló nuevos mundos y un modo fotografía con el que inmortalizar tu aventura. A lo largo de los escenarios deberemos obtener una serie de lunas que servirán para impulsar nuestra nave y viajar alrededor del mundo. El 17 de octubre llegará junto a un pack con la consola y Joy-Cons de color rojo. Nintendo 3DS también contará con una gran cantidad de juegos en estos próximos meses y principios de 2018. Se confirmó Mario Party The Top 100, un recopilatorio con los 100 mejores minijuegos de la franquicia. También se detallaron novedades de Pokémon Ultra Sol y Pokémon Ultra Luna, cuya historia girará alrededor de Necrozma y que estrenará dos nuevas formas, Melena Crepuscular y Alas del Alba, ambas siendo posesiones de Sol Galeo y Lunala respectivamente. Los primeros compradores del juego obtendrán a Rockruff, que podrá ser evolucionado a Lycanroc forma crepuscular. Para conmemorar el lanzamiento, se contará con una consola New Nintendo 2DS con motivos de Poké Ball. Kirby cuenta con su ración en Nintendo 3DS trayendo Kirby Battle Royale, en el que luchar en diversos modos de juego a partir del 3 de noviembre. Esto es todo lo que dio de sí el Nintendo Direct de ayer noche. Ahora te toca a ti, ¿cuál es tu juego favorito de todos los mencionados? Déjalo en los comentarios y cuéntanos qué lanzamiento esperas más para los próximos meses. También no olvides suscribirte para obtener la información de una manera divertida y amena. ¡Hasta mañana!